Aquí damos comienzo a una serie de vídeos en la que veremos la historia del cine pero desde el punto de vista tecnológico. A través de ellos veremos cómo ha ido evolucionando el cine a lo largo de su existencia. Son realmente pocos años en la escala del tiempo de nuestra historia pero han revolucionado y seguirán revolucionando nuestra forma de ver el mundo. ¿Empezamos? Cámara y acción. Esto que parece un juguete antiguo de una locomotora se llama linterna mágica. Su invención data del año 1600, muy anterior incluso a la propia fotografía, y como su nombre indica era un aparato que gracias a una vela o un candil podría proyectar imágenes sobre un lienzo o pared. Al principio eran cristales sobre los que se pintaban motivos. Dichos cristales eran más largos que la zona de proyección y se movían manualmente para dar sensación de movimiento. A detallar la chimenea que tenían estos aparatos, que servía para extraer el humo de la vela. Con la llegada de la fotografía, el interés por mostrarlas en movimiento fue cada vez mayor y fueron surgiendo una serie de aparatos. El más avanzado de ellos se llamaba quinetoscopio y fue inventado por Edison entre los años 1888 y 1891. Edison también inventó, no así cierta polémica, la lámpara incandescente o el fonógrafo, entre otros tantos inventos y patentes. Pero de esas polémicas vamos a dejarlas al margen. El kinetoscopio era un aparato que permitía ver una corta secuencia de imágenes en movimiento, como podemos ver en esta imagen que recoge una secuencia típica. El aparato en su versión comercial funcionaba con monedas y tuvo un éxito notable para la época. También surgieron modelos específicos para el hogar, como este, más compacto. Más adelante, Edison descubrió que los hermanos Lumière estaban desarrollando un aparato más avanzado. Así que Edison se puso manos a la obra con una versión del kinetoscopio que permitía verse por medio de un sistema de proyección rudimentario. Sin embargo, Edison no quiso seguir desarrollando este nuevo invento, pues el kinetoscopio le estaba dando enormes beneficios. Graso error. Y es en este punto donde hacen aparición los hermanos Lumière. Se hacen con un kinetoscopio de Edison. Lo mejoran creando un aparato que servía tanto como cámara como proyector, patentando el cinematógrafo y se convierten por extensión en los inventores del cine tal y como los conocemos. Presentan su invento el 28 de diciembre de 1895 ante menos de 30 personas en el famoso Gran Café de París, causando una sensación sin precedentes. Y aquí podemos ver las primeras imágenes grabadas con su cinematógrafo. Este éxito les llevó a realizar proyecciones para el público, que pagaba por ver semejante espectáculo. En las crónicas de entonces se cuenta sobre todo el apabullante efecto de llegada de un tren a la estación, con gente horrorizada y saliendo corriendo de algunas proyecciones pensando que de verdad venía el tren hacia ellos. No quiero imaginar si por aquel entonces se hubiese presentado una versión en 3D. Pero volvamos un momento atrás, porque en esa famosa presentación de los hermanos Lumière estaba Georges Méliès totalmente alucinado con todo lo que estaba viendo, hasta tal punto de querer comprar el invento a los hermanos Lumière en ese mismo momento. Sin embargo, su padre intercedió para advertirle. Joven, me lo agradecerás. El invento de mis hijos no está a la venta. Te arruinaría. Puede ser explotado por un corto tiempo como una curiosidad científica. Más allá de eso, no tiene futuro comercial. Afortunadamente, un encandilado Georges Méliès recogió el testigo creando su propia versión del cinematógrafo de los Lumière y revolucionando el concepto de cine tal y como lo conocemos actualmente. ¡Suscríbete al canal!